Cañete, cuéntenos qué ha sucedido y cuál es la intervención o la decisión que ha tomado la Junta Electoral de Plaza Huil. Buenos días, todavía estamos en una plena resolución, ha habido un inconveniente en los padrones habilitados y los padrones que venían dentro de la urna. Hay un despasaje de unos 26 votantes y el problema se origina, queda en la escuela, ahí está en la 158 y deciden todos los apoderados de partido agregarse las dos hojitas de los 26 electores que quedaron aquí en Junta, aquí en este lugar que se constituyó la Junta, agregarse al padrón de la mesa 159 que es el padrón original, como están empadronados acá en la ciudad de Plaza Huil. ¿Qué sucede? Que está corrido, los electores se presentaron en esta escuela y los padrones estaban en la última hojita de la escuela 159. ¿Sí? Y bueno, se optó por la Junta que la comunidad votara donde estaba originalmente empadronada, por ese motivo se hizo, se logró acta y ahora vamos a traer la resolución de que se agregan a esta mesa para continuar la elección. ¿Qué es la mesa que estaba allí? La mesa 159. ¿Mientras tanto estuvo suspendida en esa mesa? Estuvo suspendida por resolución de la Junta y de todos los apoderados de partido que están interviniendo en esta... ¿Es la única escuela que denunció esta situación? ¿O la única...? Aquí se concentró. Aquí se concentró. Para resolver la situación que se originó desde Tempra. Y eso se resolvió. Muy bien. Muchas gracias. ¿Hay información de otro establecimiento que esté sucediendo lo mismo o no? No, en este momento no. Por eso se concluyó con este acto. Bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias.